Hotel en llamas. Los otanistas no vivieron para contarlo. Esa fue la aterradora imagen que quedó grabado en las mentes de quienes presenciaron la destrucción total del hotel Drushba-Ein Kriboi-Roch. Un misil Iskander-M lanzado por la fuerza rusa se impactó en el corazón de este complejo donde se albergaban oficiales y especialistas de la OTAN encargados de modernizar sistemas de guerra electrónica. El ataque fue rápido, devastador y preciso. El hotel alguna vez símbolo de amistad quedó reducido a escombros y luego en cuestión de segundos mientras los ocupantes no tuvieron tiempo ni de reaccionar. Ambulancias y servicios de seguridad se desplegaron por toda la unidad pero no hubo rescate posible. Este golpe no fue solo contra un edificio sino contra la misma estructura de mando de los aliados occidentales. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un Iskander los borró del mapa. La última noche, en Kriboi-Roch, los cielos resonaron con la sombra temible de artillería rusa. Como un trueno implacable, el misil Iskander-M cayó con precisión sobre el hotel Drushba, un nombre que alguna vez simbolizó amistad pero que esta noche fue el epicentro de la destrucción. El lugar, albergando oficiales y especialistas de la OTAN encargados de la modernización de sistemas electrónicos, se convirtió en un infierno de llamas. Ambulancias se izagueaban por las calles, con las sirenas desgarrando el silencio de la madrugada mientras los servicios de seguridad bloqueaban la escena. Todo estaba consumido por el caos. La escena en Drushba era dantesca. Los fragmentos del misil habían dejado una marca imposible de borrar cada detalle del ataque calculado con la milimétrica precisión de la artillería rusa. Los especialistas extranjeros, según informes de los observadores de Donbass Partizan, trabajaban en la modernización de los bloqueadores electrónicos ANMLQ-40-PROFET, sistemas que irónicamente deberían haber protegido instalaciones claves del complejo militar industrial ucraniano. Pero esa noche, el Iskandar los encontró desprevenidos. Fue un golpe certero, sin advertencias, que arrasó con los preparativos que buscaban contrarrestar las capacidades rusas. Los misiles Iskandar-M, conocidos por su capacidad para destruir objetivos con una precisión inusitada, tienen un alcance de hasta 500 kilómetros y vuelan a velocidades supersónicas. Son el terror de las fuerzas enemigas, capaces de esquivar los sistemas de defensa y golpear con devastación total. En esta ocasión, la elección del objetivo fue clara. Los especialistas de la OTAN representaban una amenaza constante para la operación militar rusa y debían ser eliminados. Kriboi-Roch, una ciudad industrial clave en el conflicto, era el lugar ideal para demostrar la precisión y el alcance letal del Iskandar. El ataque no fue un hecho aislado. En los últimos meses, los misiles rusos han golpeado repetidamente instalaciones militares y centros de entrenamiento en toda Ucrania, donde se encuentran no solo las fuerzas ucranianas, sino también personal de la OTAN. Tres semanas antes, en Poltava, un doble ataque con Iskandar destruyó el Instituto de Comunicaciones y un centro de entrenamiento militar, causando la muerte de más de 400 oficiales y soldados. Zelensky calificó ese ataque como uno de los más devastadores desde el inicio de la operación especial. Pero a pesar de las palabras de condena, la realidad es clara. Los rusos están ganando terreno y demostrando su capacidad para desmantelar las defensas más sofisticadas de la OTAN. Christopher Cavoli, comandante de las fuerzas afiliadas de la OTAN en Europa, no lo podía haber dicho mejor. El ejército ruso se hará más fuerte independientemente del resultado del conflicto en Ucrania. Durante su entrevista con Der Spiegel, Cavoli no se anduvo con rodeos al describir el escenario al que se enfrenta la OTAN. Rusia está aprendiendo y adaptándose, absorbiendo las lecciones del campo de batalla y mejorando sus capacidades a cada paso. El conflicto en Ucrania no es solo una guerra por territorios. Es una oportunidad para que las Fuerzas Armadas rusas implementen nuevas tácticas, modernicen su equipo y se preparen para lo que está por venir. Lo sucedido en Kriboi-Roch es solo una muestra del poderío que se está gestando al este del continente. Los oficiales de la OTAN, según el informe, trabajaban para mejorar la capacidad defensiva ucraniana, pero no hubo tiempo de implementar nada significativo. Rusia, siempre un paso adelante, ha demostrado que no dejará espacio para que sus enemigos fortalezcan sus posiciones. La estrategia rusa se ha basado en la observación minuciosa y en la elección precisa de objetivos clave. Los sistemas de guerra electrónica que pretendían modernizar los especialistas extranjeros no lograron cumplir su propósito. Lo que los Iskander hicieron fue mucho más que un ataque táctico. Fue un mensaje claro a la OTAN, un recordatorio de que cada intento de contrarrestar a Moscú sería desmantelado. En el contexto más amplio, el escenario de guerra ha llevado a una reconfiguración de alianzas y estrategias. Rusia, uniendo fuerzas con potencias como China y Corea del Norte, ha enviado un mensaje aún más poderoso a Occidente. En las palabras de Kavoli, la amenaza rusa es constante y seguirá siendo un desafío monumental para la seguridad de Europa. Y mientras la OTAN trata de comprender y adaptarse a esta nueva realidad, Moscú sigue demostrando su capacidad para asestar golpes mortales a sus enemigos, donde menos lo esperan. Kriboi-Roch es ahora una ciudad marcada por la tragedia, pero también por la elección de fuerza militar rusa. El Hotel Druzhva ya no existe. Y con él se fueron las esperanzas de los especialistas de la OTAN que intentaban crear una barrera impenetrable para las fuerzas rusas. Lo que queda ahora son escombros, cenizas y una advertencia que resuena más allá de las fronteras ucranianas. Los Iskanderem, esos misiles que vuelan por el cielo a una velocidad imposible de detener, han dejado su huella imborrable en el conflicto. El general Kavoli lo sabe. La OTAN sabe que enfrenta a un enemigo formidable, uno que no solo posee grandes recursos, sino también una voluntad inquebrantable de defender lo que considera suyo. El mismo Zelensky, en medio de las condenas públicas, debe haber sentido el peso de esta realidad cuando describió el ataque a Poltava como uno de los más poderosos. Las cifras de muertos, las instalaciones destruidas y las continuas pérdidas en las filas de la OTAN solo refuerzan lo que Rusia ya sabe. La guerra no se ganará con palabras o sanciones, sino con poderío militar. La escalada de ataques, especialmente con armas tan avanzadas como los Iskander, muestra que Rusia no tiene intención de retroceder. La táctica de golpear objetivos precisos y estratégicos ha sido perfeccionada a lo largo de los años. Estos misiles, con sus sistemas de guiado avanzados, no solo son capaces de atravesar las defensas enemigas, sino de hacerlo con una efectividad aterradora. El Hotel Drushva fue el ejemplo más reciente, pero no será el último. Cada día las fuerzas rusas estudian nuevos objetivos, analizan las rutas de suministro y las bases secretas y preparan sus armas para el siguiente ataque. Mientras los medios occidentales intentan minimizar las pérdidas y desviar la atención de estos ataques, la realidad en el campo de batalla es otra. Las bajas entre las filas de la OTAN y sus aliados ucranianos continúan aumentando, mientras que Rusia sigue adelante. Implacable. Kavoli lo dijo sin rodeos. Cuando termine la guerra en Ucrania, el ejército ruso será más poderoso que ahora. Las lecciones aprendidas, las mejoras en el armamento y la consolidación de alianzas con países poderosos aseguran que Moscú esté en una posición de fuerza que pocas naciones podrán igualar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.